Cual prisionera perpetua Encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pesadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero Mujer que preparo tu escapada Más no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido Mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido Espero haberte servido Mujer Y que sea feliz tu vida Trampolín de piscina Trampolín de piscina No, no, no Lleva la pata Lleva la pata Lleva la pata Quiere descubrir De tu amor mujer Pero hoy Pero hoy Pero hoy Pero hoy Yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Ayala! Trampolín de piscina Por tu amor mujer Lleva la pata Y hoy Ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Trampolín de piscina Por tu amor mujer Lleva la pata Me acuerdo Cuando estabas de rodillas Te sentías fracasada Trampolín de piscina Por tu amor mujer Lleva la pata Ya Ya